Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 25 de diciembre de 2017 y esto es La Contracrónica. El gobierno de Nicolás Maduro liberó este sábado a 36 opositores como gesto de buena voluntad navideño. Fue eso mismo, un gesto de buena voluntad, por lo que el gobierno de Maduro se reserva el derecho de volverlos a enviar a prisión cuando crea oportuno. Podría ser mañana, pasado, antes de Año Nuevo, después, para la Víspera de Reyes o dentro de un mes. Pueden volver a prisión cuando el gobierno crea conveniente, porque a fin de cuentas el Estado de Derecho en Venezuela no es precisamente ejemplar. Pero este enternecedor gesto, realizado justo en la Víspera de Nochebuena, no oculta la crítica situación que padece el país, que padece Venezuela y que se hace más visible con motivo de las fiestas navideñas. Se ha escrito bastante a lo largo de los últimos días, se ha hablado y se han hecho reportajes televisivos porque la situación es realmente crítica, mucho más de lo que nos pensamos. En Venezuela no hay de nada y lo poco que está disponible en tiendas y abastos es a precios prohibitivos, prohibitivos para el venezolano de a pie. Por no haber, no hay ni gasolina. En muchísimos estados se están formando colas, increíble, pero se están formando colas en las gasolinas porque se han acabado las reservas, lo que no deja de ser una paradoja ya que Venezuela posee las mayores reservas petrolíferas del planeta. Un año más, este año ha aumentado incluso, la tristeza se abate sobre este desdichado país durante la Navidad. Y lo peor de todo es que no pasará nada, los venezolanos están exhaustos y ya no les quedan fuerzas ni para protestar. En Venezuela los cuatro jinetes del apocalipsis no son como los del apocalipsis de la Biblia, la conquista, la guerra, el hambre y la muerte. Allí solo tienen dos y tampoco les hacen falta muchos más porque estos dos han desatado el apocalipsis más absoluto que cualquier venezolano. No hubiera podido ni siquiera imaginarlo hace solo 10 años, sino digamos ya hace 20. Los dos jinetes del apocalipsis bolivariano se llaman escasez e inflación y ambas están íntimamente emparentadas y que castigan la mayor parte de la población. Digo a la mayor parte de la población porque hay una minoría que no padece ni la escasez ni padece la inflación. No padece la escasez porque tiene acceso a los productos o prácticamente todos los productos, ya sea en Venezuela, ya sea en el extranjero. Son esos capitostes del gobierno bolivariano que se les ve en Miami o se les ve en Madrid, en restaurantes de lujo y comprando en centros comerciales. Y por supuesto tampoco padecen la inflación porque ellos no manejan bolívares sino dólares. Bien, pero el resto, la gran mayoría, el 98% de la población venezolana padece ambas y las padece de manera muy severa desde hace ya más de tres años. Fue entonces, en 2014, un año justo, un año después de la llegada de Maduro al poder, Maduro llegó después de la muerte de Hugo Chávez o de cuando se nos informó de la muerte de Hugo Chávez, a mediados del año 2013, pues fue entonces cuando empezaron a dispararse los precios. Las primeras noticias las empezamos a recibir en aquella época, de que se estaban literalmente disparando. Ojo, la Venezuela de Chávez también tenía una inflación alta, pero no a estos niveles, y empezaron a vaciárselos en aqueles de las tiendas. Cuando se hablaba del desabastecimiento en Venezuela, aparecían las primeras fotografías de los supermercados del país vacíos, los primeros vídeos que enviaban a través de los teléfonos los propios venezolanos grabando las colas que se formaban casi para comprar cualquier cosa. Las señales, la verdad, es que estaban a la vista, estaban a la vista para quien quisiese verlas. El férreo control cambiario impuesto por Chávez allá por el año 2003, como veis esto viene muy de lejos, esto no está hecho ayer por la tarde, ni lo ha hecho Maduro, ni nada por el estilo, pues este control cambiario, este cepo cambiario, estrangulaba la economía y se advirtió en su momento y se fue advirtiendo continuamente. Esto va a terminar mal, todos los controles cambiarios han terminado mal y este no va a ser una excepción, es decir, esta vez no va a ser diferente, esta vez va a ser lo mismo que ha sucedido siempre. Los controles cambiarios en Venezuela ahora y allá donde se han practicado, aparte de estrangular la economía, han favorecido la corrupción y han invitado a que al final, en última instancia, el gobierno tire de la impresión de moneda. En última instancia porque llega un momento en que necesita hacerlo. Es un autoengaño, asimismo, porque fuera no puede engañar, pero dentro sí. Y eso es exactamente lo que sucedió a partir de los inicios de esta década. Los problemas empiezan mucho antes de la muerte de Hugo Chávez y hacia el año 2010 la cosa estaba muy malita en Venezuela, pero fue gradual, fue poco a poco. De ahí que en el año 2010 o 2011 todavía no se hablaba de crisis. De hecho, presentaban unos datos macroeconómicos realmente buenos, están creciendo. Para las elecciones, las últimas que ha ganado Chávez a finales de 2012 se hablaba de que, bueno, se habían pasado algunas dificultades, pero pronto todo volvería a estar en orden y efectivamente la revolución tiraba para adelante. Lo que esas elecciones vinieron a ocultar, esas elecciones de 2012, eran los excesos presupuestarios del chavismo, que de una manera u otra estaban ya pasando factura y pasaría a una factura todavía mucho más onerosa a partir de ese momento. Podríamos decir que Chávez se quitó en medio o le quitaron de en medio en el momento adecuado, porque la tormenta perfecta estaba a punto de abatirse sobre Venezuela y se hubiera abatido sobre el país de cualquier manera, con Chávez vivo o con Chávez muerto. Lo que no sabemos, y esto ya es hacer historia-ficciones, si Chávez hubiese cambiado algo, es decir, lo hubiese sostenido, como la terminó sosteniendo Maduro, o por el contrario hubiera tomado una serie de medidas contracíclicas. Es decir, hubiera, por ejemplo, no lo sé, esto es todo un decidio, es pura historia-ficción, ya digo, hubiese decidido, qué sé yo, en 2014 o en 2015 acabar con este control cambiario y las fijaciones de precios que vienen ya desde muy antiguo. De cara al exterior, como os decía, no podían engañar. Esa es la realidad. En el exterior se pagan otro tipo de divisas sobre las que el gobierno venezolano no tiene poder ninguno, ya sea en dólares o en euros o en yenes o en libras esterlinas, pero de cara al interior sí. Dentro de casa se puede engañar sin ningún problema. Engañas a tu propio pueblo, a tus propios ciudadanos, mediante devaluaciones sistemáticas de la moneda. Para que os hagáis una idea, en el año 2010, para comprar un dólar hacían falta unos cuatro bolívares. Uno iba a una casa de cambios y podía, o llegaba con dólares a Venezuela y por cada dólar que entregaba le iban a dar aproximadamente unos cuatro bolívares. Pues bien, ayer, 24 de diciembre de 2017, eran necesarios 112.268 bolívares para comprar un dólar. Como veis, estamos hablando de un incremento, lo he tenido que calcular, porque ha tan despertado, un incremento concretamente del 2.800.000%, de casi el 3.000.000% en siete años. La mayor parte de este incremento se ha producido a lo largo del año 2017 y 2016. Este año, de hecho, la inflación se cerrará con una cifra no de dos dígitos, tampoco de tres dígitos, sino de cuatro dígitos, en concreto del 2.600%. Se calcula, es un dato oficioso, porque el gobierno bolivariano no da datos oficiales de inflación desde hace ya unos cuantos años, desde principios de 2015, concretamente. Creo que el último informe de inflación que presentó el Banco de Venezuela fue en diciembre, corregidme si me equivoco, pero fue en diciembre del año 2014. Vamos, y si no fue en diciembre, en enero de 2015, pero por aquel entonces. No da un solo dato. Debe ser el único banco central del mundo que no aporta esta información tan esencial, tan importante para el desarrollo de cualquier economía. Se puede, por lo tanto, afirmar, sin miedo a equivocarse, que Venezuela padece una hiperinflación, con el hiper delante. Eso está perfectamente delimitado. No que suban los precios es una hiperinflación, aunque a veces lo digamos en la lengua común. Bueno, estamos en una hiperinflación. Los argentinos, por ejemplo, algunos lo decían, lo decían exagerando en los últimos tiempos, que estamos atravesando una hiperinflación. No, en Argentina hay inflación, inflación alta, pero no es ni de lejos hiperinflación. Lo de Venezuela sí es hiperinflación. Y a los datos me remito. Os acabo de dar unos pocos números para que os hagáis una idea. Pero, pues, para saberlo, no hace falta meterse, zambullirse en ningún sesudo informe macroeconómico. Basta con hablar con un venezolano. Hablar en persona o intercambiarse unos cuantos WhatsApp, cualquiera que esté allí, quiero decir. Para que todos tengamos una composición de lugar más o menos aproximada, y más en estas fechas tan especiales. El plato navideño, por excelencia, en Venezuela el plato navideño típico. Todos los países tenemos uno, cuando no directamente varios. En España hay varios platos navideños, en función de la región. Pues en Venezuela son las ayacas. Los que no sois venezolanos os preguntaréis, ¿y eso qué es? Pues estos son unos pasteles de carne, pasteles de maíz, hechos con harina de maíz, obviamente, como casi todo se hace allí. Rellenos de carne, a veces también de pescado, y que van envueltos en hojas de plátano. Algo parecía un tamal, más o menos. Los tamales centroamericanos. En principio parece un plato sencillo, pues al alcance, no sé, casi de cualquiera, propio de la cocina popular, que lleva ingredientes de amplia disponibilidad y bajo precio. Puede ser la carne de pollo, por ejemplo, la carne de cerdo, o una serie de condimentos que le ponen los venezolanos para hacer más rico todavía, más rica la ayaca. Puede ser las alcaparras, las pasas, o cebolla picada. Pues bien, hoy, a día de hoy, día de Navidad, la ayaca en Venezuela es una exquisitez al alcance de unos pocos. ¿Cómo puede ser? Pues son carísimas, carísimas para él. No tanto para mí, que soy español, sino para un venezolano que tiene sueldo venezolano. Yo podría perfectamente haber celebrado anoche la noche buena con ayacas, de ser venezolano y de encontrar un sitio en Madrid donde las vendan, pero no me hubiera roto el presupuesto navideño. Pero para un venezolano se convierte en, ya digo, un lujo prohibitivo. Una familia que quiera adquirir unas cuantas para celebrar la noche buena, o la comida del día de Navidad hoy, deberá desembolsar unos dos millones de bolívares. ¿Veis pensar vosotros mucho? ¿Es poco? Alcance de cualquiera. ¿Cuánto gana el venezolano medio? Bueno, el venezolano medio, el salario mínimo, que esto sí lo sabemos, lo sabemos porque es oficial y se encarga el gobierno de Maduro de, con platillos, trompetas y tambores, de anunciar cada vez que lo sube, que lo hace bastante a menudo, lo hace en cadena nacional y por televisión. Siempre a estas cosas le gusta darle mucha propaganda. Es de 456.000 bolívares mensuales. Esto es desde el mes de noviembre. Antes era un poquitín más bajo y lo va subiendo y probablemente en las próximas fechas tendremos nuevas subidas. Lo subirá medio millón de bolívares, etcétera. Bueno, pues si comprar unas ayacas cuesta dos millones, esto lo que nos está diciendo es que hacen falta cuatro salarios mínimos para comprar sólo las ayacas. El hecho es que los precios y los salarios, los salarios a fin de cuentas no dejan de ser un tipo de precio, pues el precio del trabajo, pues ambos, todos los precios en Venezuela, se han llenado de tantos ceros en tan poco tiempo que cuesta adivinar cuánto dinero es en otras divisas, cuánto corresponde. Cuando nos dicen esto cuesta un millón de bolívares, ¿cuánto es en euros? Lo primero que te planteas. Además estamos ante un proceso hiperinflacionario en el que el precio que te hayan dado en el mes de agosto ya no vale absolutamente para nada en diciembre. Se va llenando de ceros conforme pasan los días, literalmente. Estamos hablando de una inflación de este porte del 2.000% anual, pues es que los precios suben a diario y dentro del mismo día. Bien, si a un venezolano cambiase hoy a euros su salario, pongamos, no, ni siquiera al mínimo, no uno de 456.000 bolívares, sino uno de medio millón de bolívares por redondear, le darían cuatro euros. Os habréis levantado del asiento, especialmente muchos españoles. Cuatro euros sí, efectivamente cuatro euros. Esos cuatro euros es lo que cuesta en Venezuela una botella de ponche crema, que es una bebida alcohólica muy popular en aquel país. No la he bebido nunca, pero tiene que ser una delicatessen, una cosa que hacen con ron, con huevos y con leche, y que es muy popular en Navidad. Es algo así como si el español medio, yo mismo, por ejemplo, pues hubiese tenido que trabajar un mes entero para pagar una botella de cava. La botella de cava con la que brindé ayer. Esto ni nos lo podríamos imaginar. La botella de cava está a alcance de cualquier español. Bueno, hay un montón de ellas. El cava catalán estupendo, qué sé yo, de buena marca, reconocida, de esos que se exportan por todo el mundo. ¿Qué viene a costar? Cinco euros o cuatro o tres, no lo sé, pero si es una cosa ya de máximo lujo, quizás se va un poquitín más de precio, pero aún así a nadie le rompe el presupuesto, ni siquiera a los que ganan el salario mínimo. Bueno, pues esa es la realidad, solo el ponche crema. Es decir, las situaciones que para un simple plato de la cena de Nochebuena necesitas el sueldo de todo el mes. Pero curiosamente en Venezuela hay una criatura burocrática llamada, abrid comillas, así es como se llama oficialmente, Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos. Es orwelliano, lo sé, es absolutamente. Yo cuando, para los derechos, ya solo la palabra superintendencia fue como si me hubiese pegado un flechazo, no se me ocurre palabra más asquerosamente burocrática. Pero bueno, Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos. No sé qué derechos defiende. Desde luego, defender no defiende ninguno, porque el venezolano a pie no puede ni siquiera llevarse una mala hallaca a la boca el día de Nochebuena. Pero a pesar de todo, esta superintendencia existe y estará, entiendo, llena de empleados. El nombre se lo puso Maduro. Esta superintendencia en concreto se creó en enero de 2014. Curiosamente, o no tan curiosamente, cuando los precios empezaron a subir del modo en que lo hicieron a partir de aquel año. Fue cuando empezó a hablar este hombre de la guerra económica, de que estaba sometido, sometía a Venezuela a una ofensiva de los mercados y del capitalismo internacional y nacional también, y que tenía que defenderse con este tipo de cosas como la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos. Bien, esta superintendencia se encarga de fijar los precios y decir, bueno, un nombre tan largo, ¿para qué sirve? Sirve para cosas bastante sencillas y que se han aplicado muchísimas veces antes, no hay nada nuevo. Se encarga de fijar los precios y de realizar inspecciones por los comercios para vigilar que respetan los precios que previamente ha fijado. Hasta el día presente, que es hoy, 25 de diciembre, es decir, que cumplirá, en enero de 2014, dentro de unos días cumplirá cuatro años de existencia. Pues en cuatro años, solo ha servido para provocar escasez. ¿Veis cómo es posible? Si ponen los precios, ¿cómo van a provocar escasez? Al contrario, velarán por los intereses. Si dicen que el kilo de pollo tiene que valer tanto, pues se venderá tanto, ¿no? Bueno, no sé, en un mundo paralelo, quizá, en el mundo real no es así. Cualquiera que haya tenido que vender algo en su vida lo sabrá. Porque una de las cosas que hace la superintendencia nacional esta de los derechos socioeconómicos, como la Comisaría General de Abastos, durante el primer franquismo, es bastante a menudo fijar precios de venta público, por debajo de su coste de producción. Y bueno, pues entonces, los vendrán es lo primero que piensa uno. Esto provoca automáticamente que esos productos salgan del mercado, al menos del mercado legal, y pasen a comerciarse, o a negociarse, diríamos, ya en circuitos clandestinos, es decir, en el mercado negro. Este, por ejemplo, ha sido el caso de la carne de res y de la carne de pollo durante esta Navidad. El precio oficial de la primera, de la carne de res, quedó fijado hace bien poquito, este mismo mes, por parte de esta superintendencia, quedó fijado en 49.000 bolívares. Un kilo. Bueno, es una cantidad considerable, pero es lo que hay, y la guerra económica, ya sabemos. Bueno, pues, pero si tengo sus 49.000 bolívares, aunque sea solo para preparar las ayacas el día de Nochebuena, o para la comida de Navidad, pues haré el esfuerzo. Y la segunda, la carne de pollo, es una carne abundantísima, barata, no ya en cualquier país del mundo se puede comer pollo a precio, es lo que mantiene, es el primer aporte de proteínas de nuestro planeta, y desde luego del tercer mundo. Bien, pues la carne de pollo es la mitad, 24.500 euros, según la superintendencia esta dichosa. Pero curiosamente es imposible dar con carne de res y con carne de pollo. Esto os lo puede decir personalmente cualquier venezolano. Es misión imposible. Por la sencilla razón de que producirlas, cuesta más. Simplemente, es decir, producir un kilo de carne, o ponerle en el mercado un kilo de carne, cuesta más de los 49.000 bolívares que estos señores de la superintendencia han decidido que tiene que costar. Esto tiene como consecuencia inevitable que los comerciantes de esos géneros, de la carne de pollo y de res, pues ni siquiera la piden a sus proveedores. ¿Para qué la voy a pedir? Si lo hago, si encargo a mi proveedor de carne que me traiga X kilos a la tienda, la voy a tener que vender a pérdidas. Porque en el caso de que le ponga su precio real, no ya el precio con margen, sino el precio de coste. Si esto me ha costado 70.000 bolívares el kilo, pues la voy a vender a 70.000. En este caso, un inspector de la superintendencia maldita me va a multar, cosa que hacen con bastante electación, según parece, y según hemos podido ver en vídeos que se reparten y se distribuyen con gran éxito por las redes sociales. Claro, y aquí volvemos al principio, sin carne y sin pollo no se pueden preparar hallacas. Y sin hallacas no es propiamente una Navidad, o al menos una Navidad venezolana. Algo similar sucede con otros productos habituales en estas fechas, como son los juguetes para los niños. Creo que no hay Navidad en ninguna parte del mundo en el que, aparte de la comida, la amistad, la familia, la celebración en general, se le una en el regalar cosas a los niños. Todos lo hemos sido y nos ha gustado que los Reyes Magos o Papá Noel nos trajese unos juguetes. No siempre los que pedíamos, pero al menos se portaban y te dejaba algo debajo del árbol de Navidad, al lado del Belén. Esto como hay niños de por medio, y claro, juegan en contra de la propaganda, pues el gobierno ha tratado de paliarlo, la escasez de juguetes, quiero decir, entregándolos en grandes actos más destinados a servir de propaganda televisiva al régimen que a hacer felices a los niños. Citaba en una ciudadada, la que en varias se ha hecho en Venezuela, citaba ahí a una gran multitud de gente y aparecían unos tipos en unos camiones y tiraban juguetes. Así, a voleo, que cayese. Le podía caer a una niña en una muñeca sin un camioncito y viceversa. Bueno, pues aún así, la cosa se les ha terminado yendo de las manos. Hace un par de días, esto fue el día, bueno, tres días ya, el día 22, el régimen organizó un reparto de juguetes junto a la Plaza de Toros de Valencia. No, nuestra Valencia, la Valencia venezolana, que está en el estado de Carabó. Pues la cosa se desmadró. La muchedumbre, enfervorecida, se pisoteaba mientras los encargados del reparto lanzaban juguetes sobre toda la gente que había allí congregada, que era un montón, un caos absoluto. Al final los niños salieron golpeados, magullados, y en muchos casos sin juguete. El niño, un acto de estos es, como os podéis imaginar, la parte más débil. En fin, un espectáculo grotesco, a caballo entre el ridículo y la vergüenza, pues que no tardó en viralizarse por las redes sociales. Porque uno de los participantes, pues lo grabó, tuvo el acierto de grabarlo con su teléfono y subirlo a Twitter, a YouTube. Bueno, lo podéis buscar, buscad juguetes, Plaza de Toros de Valencia y moriros de vergüenza y de pena, porque había niños de por medio. A mí, sinceramente os lo digo, ¿no? Se me ocurre broche peor para una noche buena que Mr. Scrooge no hubiese imaginado ni en sus sueños más húmedos. En este caso, más que Mr. Scrooge, deberíamos hablar de Mr. Maduro. Una Navidad tan triste que simplemente ha dejado de ser Navidad. Como hoy es un día festivo, y yo no sé a la vuestra, pero al menos a mi casa ha venido Papá Noel y me ha dejado un cigarrillo electrónico, me ha dejado un regalo. Yo ya no soy un niño, entonces ya con un regalo me tengo que conformar, eso sí. Me conoce, es un tipo que sabe quién soy yo y a qué me dedico. Lleva muchos años trayéndome regalos, yo siempre he sido bueno. Este año me ha traído un cigarrillo electrónico porque él sabe que las contracrónicas lleva tiempo prepararlas y se hace mejor con vapor del bueno. Así que, bien, me lo dejó debajo del árbol de Navidad y lo tengo delante ahora mismo. De hecho, le he pegado dos caladas antes de ponerme con el programa hoy, un líquido estupendo. Pues precisamente de esto, de cigarrillos electrónicos, es de lo que me quiere hablar Eduardo. Hace algunos meses me pareció entender que usabas cigarrillo electrónico, Fernando. ¿Qué te parece? ¿Cuál es tu experiencia con él? ¿Has fumado antes y lo has dejado con esto? ¿Te parece sano? ¿Por qué no se anuncia y por qué no se promueve su utilización? Porque los estudios parecen decir que sí que es sano. Bueno, ¿hay alguna conspiración gubernativa para impedir que se use? ¿Cuál sería el sistema impositivo, los impuestos sobre el mismo? Porque ahora mismo es muy barato. Y en general, pues que nos comentes un poco qué te parece. Pues sí, Eduardo. Yo fumaba hasta hace cinco años y fumé durante 19. Ojito, ojito al parche. Intenté dejarlo, claro, como todos, yo creo, pero sin demasiado éxito. Es decir, nunca fui un fumador muy empedernido, si te digo la verdad. Es decir, nunca me fumé dos paquetes, ni nada por el estilo, ni muchísimo menos tres. Yo llegaba en mis momentos más en italiano para decir fumador empedernido, que tiene una palabra que me encanta. Dicen, fumador acanito. Bueno, pues yo nunca fui un acanito total, pero en mis momentos más acanitos, jamás pasé del paquete diario, aunque fuera solo por tacañería, porque el tabaco siempre fue muy caro, ¿no? La cosa es que lo dejaba a veces y a cabo de unos meses volvía y vuelta a empezar la misma historia. Es decir, al final empiezas a fumar con 20 años y a los 25 ya quieres dejarlo y empiezas las dejadas y las vueltas, las dejadas y las vueltas. Y así estaba yo. Pues creo que como todos los fumadores con 30 y tantos años, pues se encuentran, esto lo tengo que dejar, porque esto no está bien, cuesta dinero y además me afecta la salud, etc. Pues bien, sucedió entonces que una compañera mía, el periódico en el que trabajaba yo entonces, que era la Gaceta, me trajo uno de China. Bueno, ella era vapeadora y yo solía reírme de ella, curiosamente, porque le veía ahí echando un vaporcillo y le decía, bueno, mujer, pero esto no puede ser lo mismo. Me decía, mira, te voy y pudiera ver a un amigo de China, a la vuelta te voy a regalar uno. Me regaló un cigarrillo electrónico. Me lo trajo el día que volvió de China, le di una calada, recuerdo ahí en la redacción, y automáticamente me quedé convencido, solo con una calada, no volví a fumar, desde aquel, exactamente aquel día. De hecho, llevaba, recuerdo, un paquete que me quedaba unos cuantos cigarrillos y ni lo toqué, lo regalé. Dije, yo ya directamente no quiero otra cosa. Bueno, pues de esto hace ya casi cinco años. Por mi experiencia, después de todo este tiempo y como es suficiente, es infinitamente menos dañino para la salud que el tabaco, por mi experiencia. Yo, desde luego, en todos los aspectos me encuentro mejor, los pulmones me funcionan bastante mejor que hace cinco años, puedo hacer más kilómetros en bicicleta, no digamos ya efectos de suciedad, el aliento no te huele a nada. Si te lavas bien los dientes, evidentemente, pero desde luego no hueles a tabaco ni nada por el estilo. Y es menos adictivo. Es decir, que si te olvidas el cigarrillo este que me ha traído Papá Noel, mañana me lo dejo en casa y salgo todo el día por ahí, pues lo echaré en falta la primera media hora. Pero luego no tengo el mono, que se dice el síndrome de abstinencia que tienen los fumadores, que andan desesperados buscando un sitio donde comprarlo. Lo traído porque me ha sucedido muchas veces de que se me haya olvidado en casa. Y ahí he salido y he vuelto a las cinco horas. Y bueno, eso sí, ya lo agarras con ganas, pero no con esa pasión del fumador que volabas a América y después de ocho horas te aterrizabas y lo primero que andabas buscando en el aeropuerto es un sitio donde encenderte un cigarrillo. Y yo, pues bien, con esto se ha acabado. Es una cosa que yo he notado. Aquí no estoy hablando de oídas, hablo de experiencia personal. Esa es la razón por la que a los que fuman, llevan ya unos cuantos años, si quieren dejarlo, yo se lo recomiendo. Bueno, lo mejor es dejarlo completamente más difícil. Esto, os digo, que a mí me ha funcionado y no he sido el único. Conozco a otros muchos. Te preguntarás la razón por la cual, después de cinco años, sigo vapeando. Y dirás, bueno, si ya lo has conseguido, dejar el maldito tabaco, ¿por qué todavía sigues vapeando? Pues básicamente es porque me agrada el vapor. No te lo niego. Y me gustan los sabores que tienes. Una cantidad de sabores infinita, un montón de ellas. Siempre estás probando nuevos. Los hay premium. Hay gente incluso que se los prepara. Eso lo llaman alquimia. Los vapeadores más profesionales. Bueno, y tampoco te voy a engañarme. Eso de toda la parafernalia del vapeador. Los aparatos, las resistencias, los líquidos, pues todo eso me encanta. Esto mismo que me ha traído Copa Noel, ¿no? Que yo se lo había pedido. Pues hay novedades continuamente. Tiene, es todo un mundillo por dentro. No llega a la perfección total del mundo de la fotografía, que es perfecto, pero se acerca. Va en esa misma línea, ¿no? Y además dura bastante. Cada cigarrillo a mí me dura aproximadamente año y medio. Al final mueren como los teléfonos. Mueren por la batería y al final tienes que estar continuamente cargándolo y terminas tirándolo a la basura. Claro, no te sirve más. Yo procuro que es mantener las mismas resistencias. Tienes que ir, ya has comprado y tal. Pero vamos, que primero fumaba con una mala marca Kanger, luego me pasé a Joyetech, que es con los que utilizo ahora mismo. En fin, que si tú estás en la situación que me encontraba yo hace cinco años, te lo recomiendo encarecidamente, además. No te arrepentirás, en una palabra. Yo, desde luego, este que me ha regalado Papá Noel ahora, pues me durará aproximadamente hasta mediados del año 2019. Calculo que algunas veces se estropean antes. En fin, pues esto es lo que hay. Espero que te haya sido de ayuda. Vamos a terminar ya el programa de hoy y lo hacemos con Pizarro, que nos quiere hacer su comentario sobre las elecciones catalanas del pasado domingo. Tras las votaciones ilegales y las legales, ha quedado en evidencia que el secesionismo catalán no es una cuestión que se resuelva con urnas. Conseguir que quienes proclaman que se oponen a España jamás accedan a las instituciones españolas que a la financiación española es el camino que no se ha querido tomar. Toda la miseria moral de la política se justifica con una máxima. Mejor revolver los conflictos con sucia política que resolverlos con bajas pasiones. En Cataluña, la política ceba las pasiones. Un curia saludo de Pizarro. Pues me parece recordar que os había dicho domingo y no, las elecciones fueron el jueves, porque claro, como es la primera vez que se celebran, el frío es un jueves, pues me ha salido de manera casi automática lo del domingo, de las elecciones del pasado jueves, que fueron una fecha un poco rara. El comentario de Pizarro está muy bien, como prácticamente todos sus comentarios. Y por lo demás, pues ya solo me queda despedirme de vosotros hasta mañana y desearos, como es día 25 de diciembre, solo faltaba, desearos que tengáis una feliz Navidad. Y especialmente a todos, por supuesto, pero especialmente a nuestros hermanos venezolanos, que les hace falta. Así que, queridos amigos, aquí os espero mañana. ¡Gracias!